Las autoridades realizan operativo contra el narcotráfico y dejan múltiples arrestos en zona metro. Un operativo liderado por la División de Drogas Metropolitana de la Policía para dirigenciar órdenes de allanamiento dejó hoy el saldo de múltiples personas arrestadas a quienes se les imputa por narcotráfico, esto como parte del plan de trabajo 100 por 35 de la Policía. Al filo del mediodía, ocho hombres y dos féminas, entre las edades de 18 y 57 años, habían sido arrestados por las autoridades en distintas localidades de la zona metropolitana. De hecho, se destacó que, al momento de la detención, se ocupó una gran cantidad de material delictivo como armas de fuego, entre estas rifles, decenas de municiones y sustancias controladas, entre la que se destaca hasta un hongo alucinógeno, algo relativamente novel para la policía. Asimismo, se ocuparon más de 1.300 dólares en efectivo en estas intervenciones. Según se destacó, las movilizaciones correspondientes a este plan de trabajo comenzaron el pasado fin de semana. De hecho, las autoridades llegaron hasta el residencial Luis Llorenz Torres, donde buscaron diligenciar múltiples ordenes de allanamiento, y arrestaron a un hombre, a quien le ocuparon sustancias controladas. Asimismo, incautaron dos vehículos. Mientras que, fue arrestado un sujeto, que se dedicaba a vender sustancias controladas en un colegio y urbanizaciones de lujo. Un individuo, que se dedicaba a vender sustancias controladas, en urbanizaciones de lujo, y un colegio privado, está entre las alrededor de 60 personas, que fueron acosadas ayer por narcotráfico y otros delitos, en lo que la policía llamó, operación alto perfil. El hombre, quien fue identificado como, Javier Díaz Torres, alias, Tola, presuntamente se dedicaba a la venta de las sustancias controladas, en urbanizaciones, y en un colegio privado, en las zonas de Humacao y San Juan, según la investigación de las autoridades. Ahora el individuo enfrenta cargos por narcotráfico. Entre las personas arrestadas por medio de las 60 órdenes de arresto, que se buscaban diligenciar, también estuvo una familia completa en Naranjito, y una persona que se dedicaba a vender sustancias en un colegio privado, sumamente reconocido, en la zona metro. El operativo, operación alto perfil, se dio desde la madrugada de ayer, con el diligenciamiento de sobre 60 órdenes de arrestos, y la erradicación de un total de 231 cargos, contra sujetos que la propia policía identificó como, de alto perfil criminal. También fueron acosados integrantes de la organización familiar violenta, la familia del Cerro, en Naranjito, y dos grupos de suplidores de armamento y sustancias ilegales. Pautan juicio, contra el imputado de haberle quitado la vida a un matrimonio, en Aguabo. El juicio contra Geniel Alexander Rodríguez García, acusado de siete cargos criminales, por haberle quitado la vida a un matrimonio de adultos mayores, en el barrio Úcares, en Aguabo, iniciará el próximo mes de febrero. La determinación ocurrió tras la lectura de acusación por quitarle la vida a dos personas, robo, e incendio agravado, violación a la ley de armas, y destrucción de pruebas, que se celebró hoy, en la sala de la jueza, Marielis Rosario Figueroa, en Humacao. La fecha del inicio del juicio contra el joven de 18 años, fue pautada para el 7 de febrero, a las 9 de la mañana. De la investigación de este caso surge que, a eso de las 10 y 40 de la noche, del 22 de noviembre, en la víspera del Día de Acción de Gracias, Rodríguez García, les quitó la vida a, Henry Irizarry, de 75 años de edad, y a su esposa, Genevieve Rodríguez, de 80 años de edad, al ser descubierto intentando hurtar un vehículo de motor, que se encontraba en la residencia de la pareja. Se alega, que cuando el joven, y un segundo implicado, fueron sorprendidos, y al ver a Irizarry, con un machete en la mano, se armaron con palas, y otras herramientas del patio, con las que los golpearon. Luego quemaron a la pareja, que llevaba 40 años de matrimonio, y eran vecinos de Rodríguez García. Posterior a los hechos, y tras ser buscado por varios días, el joven fue localizado y arrestado, el pasado 27 de noviembre, en el motel Linda Vista, en Aguabo, en compañía de una menor de 17 años, que se alega era su pareja. En diciembre, contra Rodríguez García, se radicaron otros 22 cargos criminales, 7 por violación al artículo 18 de la Ley 8 para la protección de la propiedad vehicular, 1 en la modalidad de tentativa, 5 por escalamiento, y 9 por daños agravados, relacionados a varios casos de escalamiento y robo, que se le imputan de manera independiente, a los hechos ocurridos contra el matrimonio en Aguabo. Por estos casos tiene pautada una etapa de vista preliminar los días 6, 8 y 12 de febrero. Fue ingresada en prisión una mujer, acosada de agredir a su pareja y amenazarlo con quitarle la vida, en Arecibo. Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica, del área de Arecibo, llevaron a cabo una investigación, que culminó por parte de la Fiscalía, con la radicación de cargos por los delitos de violencia doméstica, agresión y amenaza, y ley de arma en la tarde de ayer miércoles, contra Yasmín Pérez Feliciano, de 49 años de edad, y residente del pueblo de Arecibo. Para la fecha del 16 de enero, del año en curso, en el pueblo de Arecibo, la imputada, alegadamente, agredió al perjudicado en diferentes partes del cuerpo, y lo amenazó con quitarle la vida. Este caso se consultó con la fiscal, Natalia Quiñones Cruz, quien instruyó radicar los cargos antes mencionado. El caso, fue presentado ante el juez, Rafael Hugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 30 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar. Y fueron radicados cargos contra un individuo, acusado de violencia doméstica. Agentes, adscritos a la División de Violencia Doméstica del Área de Arecibo, llevaron a cabo una investigación, que culminó por parte de la Fiscalía, con la radicación de cargos por los delitos de violencia doméstica, maltrato, maltrato mediante amenaza, y agresión íntima conyugal, en la tarde de ayer miércoles, contra Fermain Matos Cuevas, de 41 años de edad. Para la fecha del 16 de enero del año en curso, en el pueblo de Camuy, el imputado alegadamente, agredió a la perjudicada y la amenazó con quitarle la vida. Este caso se consultó con la fiscal, Natalia Quiñones Cruz, quien instruyó radicar los cargos antes mencionado. El caso fue presentado ante la juez Cindia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 25 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar, pautaba para el 31 de enero del año en curso.